Muchas veces se olvida que el océano es el principal pulmón del planeta y su rol clave en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la comunidad científica desea transformar ese panorama y pone la mirada en el desarrollo de dos actividades estratégicas para promover el intercambio de información científica. Los insumos servirán para afinar las propuestas que se presentarán el próximo año en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, UNOC, a celebrarse en junio de 2025 en la ciudad francesa de Niza. Es un esfuerzo conjunto de los gobiernos de Francia y Costa Rica, quienes tienen la organización de esa importante reunión mundial. La primera reunión fue el Congreso de Integración de Saberes para un Océano Sostenible 2024, el cual se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Nacional y contó con representantes de todas las universidades estatales. Un segundo evento, denominado Inmersos en el Cambio, cuenta con la participación de una delegación de 30 científicos franceses del más alto nivel. Algunos de los temas que abordarán los científicos franceses y costarricenses son la mitigación de la contaminación en los océanos, la protección de la biodiversidad marina y la eliminación de plásticos en los mares. La cooperación francesa también brinda apoyo económico en la restauración de manglares, ya que son ecosistemas esenciales para la supervivencia de ciertas especies y la lucha contra el cambio climático, lo que, unido a la preservación de los océanos, se traduce en beneficios hacia las comunidades costeras. Un buen ejemplo de la inversión de los fondos otorgados por el gobierno francés es la restauración de los manglares en Punta Arenas, Sierpe y particularmente en Coahín y Quil de Guanacaste, como vemos en estas imágenes. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal que trata temas de la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla de el canal 15 UCR. Bueno, y tenemos un tema sumamente importante porque Costa Rica es más océano, más agua que tierra, que extensión terrestre. Y en este momento con una alianza que ya van a ustedes a ver y comprender la importancia que tiene de esas alianzas estratégicas, como es con el gobierno de Francia. Hoy nos acompaña la embajadora, la señora embajadora de Francia y ella es Alexandra, a veces me enredo con los nombres franceses, pero Alexandra Baller, Baller, espero que lo pronuncie bien. Alexandra Bellager. Ok, Bellager. Y también tenemos al representante de la agencia francesa de desarrollo en Costa Rica, él es Mathieu Robain. Espero haberlo dicho bien. Bueno, empezando con este tema que nos convoca en esta oportunidad. Quisiera empezar a que la embajadora, la señora embajadora, nos explique un poco de qué trata esa cooperación, por qué miraron a Costa Rica y específicamente para esta conferencia que se está realizando en este momento en el país, por qué miraron a la Universidad de Costa Rica, a Costa Rica, para trabajar el tema de los océanos. Sí, gracias. Bueno, son varias preguntas. Primero, podemos decir que hay emergencia de proteger el océano. Por varias razones, hay el rol fundamental que el océano juega para la regulación del calentamiento global. Si me permite, voy a dar dos o tres cifras que son muy irrelevantes. Hay que saber que el océano absorbe el 90% del calor generado por las actividades humanas, el 30% de las emisiones de dióxido de carbono y también el océano genera más de la mitad del oxígeno que todos nosotros respiramos. Pero está en una situación de fragilidad, disculpe, y entonces hay que protegerlos por esta razón y también teniendo en cuenta el problema de la acidificación del océano, del calentamiento del océano que lamentablemente sabemos que va a generar la desaparición de ciertas islas. Eso es la primera razón. Hay que actuar rápidamente para proteger el océano. ¿Por qué Costa Rica y Francia? Porque Costa Rica, que es un líder a nivel mundial de la preservación del medio ambiente de manera general, preservación de la biodiversidad, también en el tema de la reforestación, y por qué dentro de una alianza Francia y Costa Rica ya trabajan de la mano para, bueno, proteger el medio ambiente y la biodiversidad. Se llama la AC, es decir, la coalición de alta ambición para el planeta y las personas. Y dentro de esta alianza, o sea, o esta coalición, hay un objetivo, que es de proteger el 30% de las tierras, pero también de los mares, del océano, para el 2030. Y de parte de la Agencia de Desarrollo Francesa en Cooperación, ustedes están construyendo junto con Costa Rica algunas iniciativas que vayan a presentar en el 2025 como prioridades, como estrategias a tomar en cuenta en la gran conferencia que está promoviendo la ONU y precisamente en Francia. Primero, muchas gracias, doña Alejandra, por la invitación. Sí, desde la apertura de las actividades de la agencia francesa aquí en Costa Rica en 2019, el tema medioambiental ha sido una prioridad dado el mandato que nos da el gobierno francés y entonces hemos trabajado en conjunto con entidades como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para ver en qué medida podemos preservar los ecosistemas costeros y marinos y también conciliar esa preservación con el desarrollo de actividades que pueden generar ingresos para las poblaciones costeras. que sabemos que en Costa Rica las poblaciones que viven en la costa son poblaciones que a veces son un poco marginadas, tienen bajos ingresos y entonces la idea es ver cómo se puede tener esa preservación que toma en cuenta, como decía bien la señora embajadora, tanto el planeta como las personas. Y entonces hemos ya trabajado con proyectos que son ejemplares a nivel mundial de restauración de manglares, en particular en Cuanacaste, en Punta Arenas y también en el estero de Sierpes y queremos seguir esa cooperación para ver cómo podemos ir más allá a nivel de las áreas protegidas marinas. Ustedes tienen algo priorizado, o sea, ¿en Guanacaste está en primer lugar priorizar o van trabajando en ambas áreas protegidas? No tenemos priorización, sino la priorización que hacen las autoridades costaricense, porque somos una entidad pública que está aquí para apoyar los esfuerzos de las entidades públicas costaricense en la preservación y conservación de la biodiversidad y más allá del medio ambiente. Entonces, tratamos de trabajar con nuestros recursos donde nos dicen las autoridades y en conjunto, por supuesto, con ellos, porque al final es para Costa Rica. Ok, vamos a hacer una pausa primera y enseguida estamos de regreso con lo que importa. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Pues siguiendo con el tema de lo que estamos tratando, como ya habíamos hablado, hay una conferencia entre ambos países para prepararse para la gran cita en Francia el próximo año y tratar todos los temas relacionados con el océano. Tal vez nos explique específicamente qué temas son los prioritarios dentro del gran tema paraguas y además de eso, quienes han venido de Francia para compartir y planear la actividad. Sí, sí, es un evento que no organiza Francia, es una organización de Costa Rica como primera etapa hacia Niza, que será en 2025 la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el océano. Pero el evento aquí en Costa Rica del 7 y del 8 de junio, que se llama Inmersos en el Cambio, permite reunir, creo que son casi 40 países del mundo y de varias regiones del mundo, para conversar más especialmente sobre las buenas prácticas, los ejemplos exitosos que se han desarrollado en varias regiones del mundo para intentar replicarlos en otros lugares. Y estos dos días que van a tener lugar en el centro de convenciones, va a permitir a través de 8 paneles, 20 side events, a muchas personas expresarse. Y de parte de Francia tenemos una delegación bastante numerosa, con más de 60 personas, encabezada por el secretario de Estado encargado del mar y de la biodiversidad, que se llama Hervé Berville, que va a expresarse sobre varios temas. Podemos citar, por ejemplo, la necesidad de ratificar el acuerdo BBNG, que se trata de la protección del alta mar. Podemos citar, por ejemplo, la necesidad de proteger los fondos marinos y de conseguir, por lo menos, una pausa preventiva para que no haya una explotación minera de estos fondos marinos. Hay un interés muy importante también sobre la negociación de un futuro acuerdo en contra de la contaminación por los plásticos. Se hablará de la pesca, la pesca fantasma, la sobrepesca, por ejemplo. Y lo que quiere también incentivar la delegación francesa es la creación de más zonas marítimas protegidas. Bueno, es una agenda muy extensa, con temas prioritarios y del cual va a depender el futuro de muchas poblaciones. Desde el punto de vista del desarrollo de la agencia francesa de desarrollo, ustedes también proporcionan financiamiento. ¿Aproximadamente cuánto están invirtiendo en, no sé si lo toman por área centroamericana o el país específicamente, para que nos pueda informar sobre específicamente los fondos, los recursos económicos? Sí. Bueno, una aclaración para iniciar. La agencia francesa de desarrollo es un banco público del gobierno francés de desarrollo. Tiene carácter de banco. De banco. Entonces, es un banco de desarrollo para apoyar, acompañar a nuestros socios públicos en más de 115 países en el mundo en el desarrollo y la implementación de políticas o de proyectos de infraestructura que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y también a preservar el medio ambiente. Tenemos un volumen de actividad más o menos de 10 mil millones de dólares al año. Y dentro de este volumen hay como 7%, entonces más o menos 800 millones de dólares que tienen un impacto positivo sobre el océano. Que sean actividades directamente en el océano, fiscalización, control satelital, apoyo a la pesca, apoyo a la acuicultura, pero también actividades que pueden tener, que están en la tierra y que pueden tener un impacto en el mar. Hablamos, por ejemplo, del alcantarillado, que es un tema muy importante para preservar el ecosistema marino. También de la contaminación plástica y del tema de los residuos sólidos. Entonces, la idea es, por supuesto, tener un objetivo final que es la preservación del océano, pero hacer actividades en coherencia que sea en la tierra, en la costa y en el mar. Sí, uno de los grandes problemas, lo vive Costa Rica, es que desde las zonas urbanas, en el centro del país, generamos muchas actividades que al final muchas personas no tienen pensado en que están impactando en el mar. Eso del alcantarillado es sumamente indispensable porque por ahí pasan cualquier cantidad de desechos. Y ustedes, el año pasado, digo ustedes porque Francia vino a Costa Rica, una iniciativa de una organización sin fines de lucro, buscando cómo mejorar el reciclaje. Ese es un tema esencial en Francia y que ustedes también están trabajando con Costa Rica y en otros países del área. Sí, bueno, para regresar a lo que decía y compartimos totalmente, solemos decir en Francia que el mar empieza aquí, empieza en San José, empieza en las zonas urbanas porque las actividades que podemos tener, en particular en San José, en tema de tratamiento de residuos, en temas de alcantarillado, al final van a tener un impacto sobre el océano. Sí, estamos en discusión con el gobierno de Costa Rica para ver en qué medida podemos detonar el alcantarillado en este país. Me parece que es una prioridad para las personas, pero también por el planeta y los océanos. Costa Rica, hasta la fecha, 70% de las aguas usadas van en tanques sépticos. Falta todavía mucho para el alcantarillado y el gobierno de Costa Rica sabe que hay todo el apoyo de la agencia francesa y más allá del gobierno de Francia para seguir en esta ruta y en esta prioridad. Bueno, yo creo que esta es una noticia muy importante para nosotros y sobre todo los que vivimos en las zonas urbanas que se va a contar con ese apoyo. Pero vamos a hacer otra pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes. Continuamos con lo que importa aquí por Canal 15 UCR y pues seguimos con este tema de los océanos, la preservación, pero nos interesa específicamente terminar de conversar sobre esta importante actividad que se está realizando en nuestro país con la colaboración del gobierno de Francia. ¿Qué esperan ustedes que finalmente pueda llevar el país a Francia para la conferencia en NISA del 2025 en cuanto específicamente los temas en que ha estado trabajando Francia y Costa Rica desde las universidades públicas? Sí, en realidad desde este lunes durante cuatro días los científicos franceses, costaricenses, pero también de otros países se reunieron para intercambiar conocimientos durante estos cuatro días con la idea de producir recomendaciones que se van a presentar mañana, a partir de mañana 7 y 8, que se van a presentar mañana, a partir de mañana, a partir de mañana, a partir de mañana y a partir de mañana. Porque sabemos que lamentablemente el océano no es suficientemente estudiado. Hay que invertir más en la investigación científica y por esta razón desde la Embajada de Francia estamos muy felices porque hemos traído aquí a Costa Rica más de 30 científicos franceses que pudieron conversar con sus homólogos de Costa Rica. Desde esa cooperación va a continuar con esa profundización, con continuar, ustedes siempre han colaborado, pero hay un aumento en el intercambio científico en el sentido que la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional va a recibir a más científicos de Francia con nuevo conocimiento para ponerlo en práctica? Exactamente, porque conseguimos la creación de un programa sobre el océano que durante los dos próximos años vamos a recibir un financiamiento de un millón de euros. Es para facilitar precisamente estos intercambios entre científicos franceses, científicos de Costa Rica, pero también de científicos de los otros países de América Central. Pero con este presupuesto vamos a poder organizar varios seminarios, talleres, intercambios. Estamos felices también de haber anunciado al mediodía el otorgamiento de tres becas para tres estudiantes de la UCR para que vayan a estudiar a Francia a partir de septiembre que viene. Y también estos intercambios y más especialmente este congreso que acaba hoy, el CISOS, que fue clausurado por el ministro francés, es la primera etapa para otro evento científico muy importante que tendrá lugar al inicio de junio de 2025 en Niza, en el sur de Francia, en el marco de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano. ¿A la cual se espera que vayan también científicos costarricenses de universidades públicas? Exactamente. Bueno, muy buenas noticias nos está dando con respecto a toda la investigación científica. Precisamente no sé cuán difícil es investigar en Francia el tema, como lo decía la señora embajadora, el tema de los océanos, es algo que también no palpamos, está ahí, pero no lo tenemos a diario al frente de nuestras, sobre todo en las zonas urbanas. ¿Es difícil justificar, es difícil encontrar que haya ese interés político, no lo digo de un gobierno, sino en general político, en cuanto a los mares para financiar investigación? Yo voy a contestar a nivel personal, porque la Agencia Francesa de Desarrollo, o sea, financia proyectos, sobre todo de infraestructura, aun si estamos muy orgullosos de tener una colaboración con el programa de esta donación, específicamente para reforzar el análisis sobre el océano. Y en lo que dice doña Alejandra, me parece que sí es difícil, porque hay temas técnicos, financieros para investigar, pero el océano es tal vez una encarnación del hecho que no va a ser solo la academia, no va a ser solo las ONG, no va a ser solo el gobierno, no va a ser solo los bancos de desarrollo, sino que tenemos que hacer alianzas entre todos estos actores comprometidos para preservar algo que es único, es un solo océano, como bien lo dice aquí el señor canciller, que compartimos todos, que necesitamos todos, y por eso tenemos que trabajar en común, en conjunto, que sea Costa Rica, Francia, otros países del mundo, para compartir la base científica y compartir también las experiencias para que al final podamos sobrevivir en esta tierra. Y dentro de los temas que usted compartía y comentaba, estaba el tema de la exploración en los fondos marinos, es un tema que ha preocupado a nivel internacional que algunos países están empezando a dar permisos para realizar ese tipo de actividades. ¿Hay algún pronunciamiento del gobierno francés en torno a esa específica actividad? Sí, bueno, la posición francesa es muy clara y es una de las más fuertes, y puedo decirlo de esta manera, porque nosotros, se pronunció así el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, está a favor de más que una pausa, es decir, una interdicción de explorar y explotar de manera minera los fondos marinos. Hay otros países que tienen otra posición, pero lo que queremos incentivar es que haya una pausa preventiva, de precaución, hasta el momento de que sepamos realmente lo que hay en el fondo del mar, del océano, y cómo lo podemos proteger. Sí, inclusive, ¿cuál sería el impacto? Porque puede ser que hayan ahí miles, como nos imaginamos, miles de minerales y de riquezas importantes, pero habría que sopesar cuál riqueza es prioritaria para preservar los mares y el planeta. Sí, sobre todo, no empezar actividades que serían irreversibles para la salud, si se puede decir así, de los fondos marinos. O sea, Francia lo tiene muy claro, lo tiene muy claro para esta conferencia que se avecina en el 2025 y va a ser, entonces, uno de los puntos a negociar para la Convención de los Oceanos. Sí, exactamente, pero hay también una organización que está en Jamaica que trata de estas negociaciones internacionales dentro de la cual Francia expresa su opinión, su posición. sabemos también que Costa Rica está también a favor de esta pausa preventiva y entonces caminamos en la misma dirección, que es la preservación del océano, pero de manera general, lo que implica proteger y preservar los fondos marinos. En cuanto a todas estas actividades, ustedes están bien como entidad financiera y hay financiamientos regionales, no solamente para Costa Rica, sino para el área centroamericana, porque es un área centroamericana y el Caribe, es un área muy vulnerable en cuanto al cambio climático. Sí, bueno, el mandato de la AFD, de la Agencia Francesa de Desarrollo, es otorgado por el gobierno francés. Estamos muy felices de tener la posibilidad de trabajar en Costa Rica, que es el único país de América Central donde podemos trabajar, pero trabajamos también como el grupo AFD, que es un grupo que está también compuesto de una organización que se llama Expertise France, que trabaja sobre proyectos de asistencia técnica para acompañar las entidades en América Central, en los otros países, en un mejor manejo de los ecosistemas marinos y costeros. Bueno, en realidad estamos llegando al final. Les agradecemos mucho por traernos estas buenas noticias y ojalá que todo el trabajo, tanto de las universidades en conjunto con el gobierno francés, vean noticias muy positivas en el 2025 y se pueda anunciar acuerdos importantes en esa reunión. Nada más desearles éxitos en todas estas actividades y a ustedes pues los dejamos también con las imágenes de Coajiniquil, de esta importante zona donde se está tratando de preservar para Costa Rica, pero en general es para el planeta en sí. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez aquí por lo que importa en Canal 15 UCR. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.